Hola amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Aquí su amiga Florecita Happy. El día de hoy les traigo una compra que realicé en la farmacia de Walgreens, la tenebrosa Walgreens. Bueno, pues andaba acompañando a alguien que fue a ponerse su vacuna y mientras esperábamos me puse a revisar mi aplicación y descubrí que tenía algunos cuponcitos bastante considerables. Entonces, el cupón principal que fue el booster digital que dice gasta 20 y recibe 5 dólares en Walgreens Cash. Entonces, estuve agarrando dos pastas Colgate Optic White de Stain Fighter. Las Stain Fighter califican para el cupón. Ellas están a 4 dólares y hay un cupón de 4 en la compra de 2. Ellos están a 4 dólares, son 8 dólares. Luego estuve agarrando 3 cepillos de la marca Oral-V, Vivid Whining. Ellos están a 3 dólares cada uno, haciendo un total de 9 y hay un cupón digital de 5 dólares de descuento en la compra de 3. Entonces, tengo 8 dólares más 9 dólares, son 17. Entonces, estuve completando la compra de 20 con 3 paquetes de galletitas de chocolate chip de la marca Nice, que es la marca de la farmacia. Entonces, en estos 8 productos, tengo un total de 20 dólares cerraditos sin centavos ni nada, 20 dólares exactos. Entonces, si aquí está la matemática, por si le quieren sacar captura de pantalla, si tienen los cupones que yo tengo, que yo tenía, pues pueden hacer exactamente la misma compra. Ahí podemos ver al principio, están los 3 cepillos Oral-V a 3 dólares, dando un total de 9 menos el cupón de 5 en 3. Tenemos las 2 colgates OpticWide a 4 dólares cada uno, son 8 menos el cupón de 4. Y luego tenemos los 3 paquetes de galletas a 1 dólar cada uno, son 3, haciendo 20 dólares. Y en cupones 9, entonces estuve pagando 20 menos 9, estuve pagando 11 dólares más impuestos. Y estuve supuesta a recibir 4 dólares de Register Reward por el Oral-V, 4 dólares de Register Reward por el Colgate y 5 dólares en Walgreens Cash por gastar 20. Entonces, tenía un total de recompensas de 13 dólares. Iba a pagar 11, me iban a devolver 13, entonces esto me iba a salir con ganancia de 2 dólares. Entonces, aquí les tengo el recibo, los cupones se aplicaron muy bien, la verdad sorprendentemente porque en la Walgreens siempre el comer falla, pero esta vez los cupones se aplicaron muy bien. Entonces, aquí tenemos los cepillos de Oral-V, 3 a 3 son 9, tenemos las Colgate, 2 a 4 son 8, tenemos las 3 galletas a dólar. Entonces, ahí están los dos cupones manufactureros, son 9 dólares. Entonces, me da un total de 11 dólares y mis impuestos fueron de 1 dólar con 19, haciéndome un total de 12 dólares con 19. Recuerden de que yo siempre incluyo mis impuestos en mi total porque mi compra tiene que salirme gratis incluyendo mis impuestos porque entonces para mí ya no la siento como gratis si no me cubre los impuestos. Entonces, me tocó pagar 12 con 19, recuerden que estaba usando un booster y cuando se usan booster no se puede pagar con puntos o con Walgreens cash, se tiene que pagar con cash o con register rewards para poder hacer para que todo salga bien. Entonces, aquí como pueden ver, yo estuve recibiendo 5 dólares con 20 de lo que fue el booster de recibe 5 cuando gastas 20, más 20 centavitos adicionales. Ahí estuve recibiendo mis 5, 5.20. Yo empecé con 8 con 36. Entonces, hasta allí todo iba bien, pero ¿qué creen? A mí siempre me pasa algo en la Walgreens, por eso es que yo siempre digo que es la tenebrosa Walgreens porque pues lastimosamente siempre me pasa algo. Entonces, no se me imprimieron los register rewards, pero pues esta vez corrí con suerte porque el cajero sí fue muy buena gente y entonces me estuvo dando los 8 dólares en Walgreens cash. Entonces, primero me estuvo dando 7 porque dijo que de 1 a 7 nada más podía dar y después me estuvo dando 1. Entonces, en conclusión, ahí están mis 8, pero no me los dieron en register rewards, sino que me los dieron en Walgreens cash. La última vez que yo tuve este problema de que no me imprimieron los register rewards, ellos no me quisieron dar los puntos y me mandaron a llamar a la Catalina Company. La Catalina Company, la Catalina Company, me ignoraron, me cortaron la llamada, la persona no me entendía lo que yo hablaba. O sea, fue una experiencia frustrante, por eso es de las razones por las que yo no me gusta comprar un Walgreens y siempre la llamo la tenebrosa porque pues no me salió bien. Pero esta vez el cajero estuvo muy amable y bueno, me dio mis 8 dólares en Walgreens cash, pues que para mí al final de cuentas era lo mismo que si me lo daban en register reward o me lo daban en puntos porque pues de todos modos lo mismo tenía que desembolsar mis 12 dólares de mi bolsa. Entonces este me los dieron así en eso y me quedaron en mi cuenta de lo que es la Walgreens. Entonces acuérdense que yo comencé como con 8 y terminé con, bueno este no es el último, este es el último, con 21.56. Entonces pues el dinero se pasó de cash a Walgreens cash, pero me va a servir porque tengo algunas cositas que quiero comprar en la Walgreens, por eso fue que me animé a desembolsar tanto dinero, a sacar la platica de mi cartera. Pero la verdad es que como les digo, la verdad que la compra estuvo muy bien, ya que al final incluyendo mis taxes, entonces tuve una ganancia de 81 centavitos y me pude traer todas estas compras gratis. Entonces este, gracias por mirar mi video y les quiero desear un lindo día o linda noche, depende de la hora que lo vean. Y nos vemos en un próximo video. Bye!